Tatatachuelas, a reír, a jugar, a fallasear, los tatachuelas llegarán. La diversión está por comenzar, si no los ven, pues se la perderán. Llegaron los tatatatachuelas, llegaron los tatatatachuelas, a reír, a jugar, a fallasear, los tatachuelas llegarán. Llegaron los tatatatachuelas, llegaron los tatatatachuelas, a reír, a jugar, a fallasear, los tatachuelas llegarán. Los tatachuelas aquí están.